Luego de los trágicos terremotos del pasado mes de septiembre para los mexicanos sentir que la tierra tiembla, se ha convertido en parte de su día a día. Actualmente, Instituto Nacional de Sismología de México ha registrado más de 20 mil movimientos delúricos hasta enero de 2018. Dos fechas permanecerán grabadas en la mente de muchos mexicanos, el 7 y el 19 de septiembre de 2017. Dos terremotos que dejan a más de 400 personas fallecidas. El primero de ellos, con una magnitud superior a 8 en la escala de Richter, todavía hace temblar a México desde Oaxaca y Chiapas, con más de 20 mil réplicas de pequeña y mediana intensidad. Vale la pena destacar que el terremoto a principios de septiembre es el más fuerte que se ha registrado en el país desde 1932. Esa era una zona en la que no se habían detectado sismos fuertes en toda la historia sísmica de México. De hecho, se pensaba que era una zona asísmica y que ahí no podían ocurrir sismos. Hay que tener en cuenta que los registros de estudios sísmicos empezaron a inicios del siglo XX. Si hubo antes, no se sabe, pero tal vez durante cientos de años se acumuló energía bajo la superficie y al liberarse desencadenó el reciente terremoto y sus constantes réplicas. En términos de cifras, se registraron 26 mil 123 movimientos durante el año 2017, lo que representa un récord de 25 veces más a los registrados desde hace 20 años. Cuando ocurre ese sismo de 8.2, disparó no solamente algunas fallas que estaban por ahí cercanas, sino gran sismicidad en toda la República Mexicana. Incluso aquí en la Ciudad de México, después de ese sismo se registraron, o sea, activaron, no, no se activaron, se dispararon ciertas fallas pequeñas y ocurrió un sismo. El Instituto de Sismología afirma que el terremoto del 7 de septiembre con epicentro en el Golfo de Tehuantepec dejó más réplicas por la extensión de recorrido de sus ondas hasta llegar a tierra firme. En el agua se propagan con facilidad y cuando choca con la tierra libera más energía. Algo similar a lo ocurrido en Ciudad de México el 19 del mismo mes, cuando el movimiento pasó sobre un terreno acuoso para estrellarse con zonas de roca en la capital. Justo allí hubo más edificaciones caídas o afectadas. Este no produjo tantas réplicas, de hecho creo que hasta el momento van alrededor de unas 30, 40 réplicas únicamente, que son nada en comparación con los miles que produjo el sismo del 7, 8 de septiembre. No se tiene noticias de que en esa área, o adyacente a ese de 7.1 en la región de Morelos, Puebla, haya ocurrido un sismo tan devastador o más grande de eso, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, áreas extensas implican tiempos de ocurrencia en réplicas mayores. Actualmente viene disminuyendo la cantidad de réplicas producto del terremoto que afectó principalmente a la zona costera de Oaxaca, suroeste del país, en casi un 85%. Datos que existen gracias a la Red Sismológica Nacional de Banda Ancha, que cuenta con más de 60 ascensores en todo el país, que es atravesado por cinco placas tectónicas, como la norteamericana, Cocos, Pacífico, Caribe y la microplaca de Rivera. El promedio de sismos para la República es de 40 por día en situaciones normales. No existe la manera de predecir terremotos, así que no hay que alarmarse por aquellas cadenas que aparecen en las redes sociales anunciando desastres naturales de este tipo, como tampoco los que hablan de megaterremotos con intensidades superiores a los 10 puntos. Y es que para que algo así ocurra, se necesitaría prácticamente que el planeta se dividiera en dos. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.